Yadiela Hernández mostró destellos de lo que fue su labor ofensiva durante los entrenamientos de primavera, mientras Jordan Álvarez conectó su primer triple en grandes ligas. De esto y más después del intro. Más adelante también una actualización de cómo marchan los cubanos en la liga japonesa. No olvides suscribirte y darle a la campanita. ¡Suscríbete y activa la campanita! Los nacionales de Washington ganaron 7 por 1 a los Mets de Nueva York. Seis de los nacionales que comenzaron el duelo produjeron una carrera y siete consiguieron un hit. Washington totalizó 10 sencillos y ningún extra base. Consiguió un par de ataques productivos en cuatro entradas frente a Marcus Struman. Parece que al cubano Yadiela Hernández con los nacionales lo motiva a abrir el partido formando parte del line-up regular, pues estuvo mucho mejor con el Madero, siendo el más destacado de su equipo. Llegó al compromiso de este sábado con seis imparables en 36 turnos de por vida y batió dos hits y produjo par de carreras, una de ellas la que abrió el marcador favorable a su conjunto en la parte alta del primer capítulo. También se apuntó una anotada. El matancero fue reemplazado en el octavo inning. De nueve desafíos en los que ha participado esta temporada, este fue su segundo como titular. Ken Emanuel debutó en las grandes ligas con un relevo de ocho entradas y dos tercios y los astros de Houston vapulearon 16 por 2 a los angelinos de Los Ángeles. Con su larga labor, Emanuel salvó el bullpen de Houston luego de que Jake Odorisi debió marcharse temprano por una lesión. Emanuel, quien pasó siete campañas en las menores antes de recibir una oportunidad con Houston esta temporada, se convirtió en el cuarto pitcher de la era moderna en cumplir un relevo de ocho capítulos y dos tercios al debutar. Alex Breckham sacudió un honrón de tres carreras. El cubano Jordan Álvarez logró su mejor cifra de la actual contienda con cuatro remolcadas. El boricua Carlos Correa sumó tres inatrapables, incluido un cuadrangular, y Michael Brantley consiguió tres dobles por los astros que hilaron su tercera victoria luego de perder tres duelos en fila. De las 16 carreras que produjo Houston, seis fueron remolcadas por los dos cubanos que vieron acción en el partido. Como mencionamos anteriormente, cuatro empujó el tunero Jordan Álvarez para llegar a 12 en la campaña. Como cuarto de la alineación y designado, el cubano conectó en el juego su primer triple en grandes ligas. Batió de 4-2 y también se envasó una vez por pasaporte gratis, para 293 promedia Jordan en 15 enfrentamientos. Por su parte, Yuli Gurriel impulsó dos carreras y anotó otra para aportar en la paliza de los astros. La labor ofensiva del espirituano en el desafío incluyó un sencillo y un doble, su quinto de la contienda, donde presenta averaje de 338. Por segundo día consecutivo, cometió un error a la defensa. José Iglesias, por el equipo derrotado, falló en tres turnos oficiales, bateando como séptimo de la alineación. Un total de 19 hits tiene Candelita en igual cantidad de partidos esta temporada, promediando para 260. El antesalista Caban Villio permitió que un roletazo se le escapara entre las piernas en la octava entrada para que los Rays de Tampa Bay rompieran el empate y superaran 5 por 3 a los azulejos de Toronto. Mike Brociao y Mike Zunino dispararon sendos vuelacercas por los Rays, que pusieron freno a una racha de cuatro derrotas. Por Tampa Bay, el cubano Randi Arrozarena batió de 4-1 y su sencillo resultó vital, pues el pinareño fue remolcado por un home run que empató el marcador a tres en el sexto episodio. Fue retirado dos veces por la vía de los strikes y acumula 27 ponches en lo que va de campaña. Su compañero de equipo, Yandy Díaz, también conectó un imparable en cuatro oportunidades ofensivas y se tomó par de ponches. 16 hits en 63 veces al bate tiene el Villaclareño en esta contienda, donde promedia para 254. Por el equipo perdedor, Lourdes Gurriel Jr., séptimo bate y jardinero izquierdo, compiló de 4-1 en el juego y al igual que sus compatriotas de Tampa Bay, fue retirado en dos ocasiones por la vía del ponche. Su averaje está en 183. Nick Madrigal conectó un doble que produjo la carrera de la diferencia en el noveno inning y los medias blancas de Chicago superaron 2-1 a los Rangers de Texas. El batazo de Madrigal llegó después de que el relevista de Chicago, Liam Hendricks, permitió un home run que igualó la pizarra en la parte alta del noveno capítulo. Fue la segunda vez que Hendricks dejó escapar un salvamento en seis oportunidades con su nuevo equipo. Las dos carreras de los medias blancas fueron anotadas por cubanos. Joan Moncada daría la primera rayita en el sexto capítulo cuando pisó home por White Peach, mientras que la de la victoria la anotó Luis Robert. Al igual que la noche anterior, de la Armada Cubana de Chicago fue Moncada el que más se destacó con el madero al compilar de 4-3 bateando como tercero de la alineación. Su averaje ha ascendido a 265. Además de anotar la carrera decisiva en el final del noveno capítulo, donde se había envasado por sencillo, Luis Robert recibió un boleto y se tomó par de ponches en el juego. 25 hits, de ellos 8 dobles en 20 partidos, ha pegado el havileño esta temporada, poniendo su promedio en 316. De 3-1 se fue por su parte José Abreu, aunque también llegó a la inicial por pasaporte gratis en una oportunidad. El cienfueguero batea solo para 211 en la actual contienda, no obstante, tiene 14 remolques para el plato. Completando la representación cubana en los medias blancas, Yasmany Grandal no consiguió conectar de hit en ninguno de sus turnos a la ofensiva. El receptor habanero solo tiene 6 hits en 46 veces al bate en lo que va de temporada, aunque ha recibido 10 bases por bolas. Por los vigilantes, el havileño Adolis García, quien ha mostrado su fuerza en lo que va de campaña, con 5 honrones en 11 juegos, esta vez batió un sencillo en 4 oportunidades. Su averaje es de 267. Brady Singer trabajó de forma dominante durante 7 entradas y los reales de Kansas City, líderes de su división, aprovecharon errores defensivos de Detroit para vencer a los Tigres 2-1 en partido que concluyó en 2 horas y 10 minutos. Willie Castro honronió para Detroit en el quinto episodio, pero eso no fue suficiente para contrarrestar las dos carreras anotadas por Kansas City en la parte alta de ese inning. Singer permitió solamente 3 hits y ponchó a 8. Los reales no tuvieron corredores en bases hasta que el cubano Jorge Soler abrió el quinto capítulo con un doblete. Fue el habanero quien inició el ataque que produciría en ese inning las dos únicas carreras de Kansas City a la postre decisivas para la victoria. Ese fue su quinto viangular desde el inicio de la temporada y la anotada de este sábado, su séptima de la campaña. El cubano disparó en el juego uno de los apenas 3 hits que toleró el picheo de Detroit. Soler fue sustituido en la defensa del jardín derecho en el noveno y ha aumentado ligeramente su averaje en la contienda hasta 217. Es momento de hacer un alto en la temporada de la MLB para repasar cómo está el desempeño de los cubanos en la liga japonesa. ¡Suscríbete al canal! Jerry Cole superó por un lanzamiento a Shane Bieber en el duelo entre ases del picheo y los Yankees de Nueva York se impusieron 2 por 1 a los indios de Cleveland. El venezolano Raun Odor y Aaron Hicks dispararon en la quinta entrada sendos honrones frente a Bieber, el lanzador de Cleveland galardonado con el side jump. Cole recetó 11 ponches y permitió apenas 3 hits en 7 innings para superar a Bieber en una reedición del duelo que sostuvieron el año pasado en los play-offs. Los 50 ponches de Cole en sus primeras 5 aperturas constituyen la mayor cifra para cualquier pitcher en la destacada historia de Nueva York. Dado que el cerrador cubano Harold D. Shatman no estaba disponible tras lanzar 3 veces en 4 días, el nicaragüense Jonathan Loiciga subió a la lomita y se acreditó el primer salvamento en su carrera. Kyle Siegel batió sencillo, doble y triple, mientras que Sam Hagerty y Ty France aportaron 3 hits cada uno para que los marineros de Seattle doblegaran 8 por 2 a los medias rojas de Boston. Siegel remolcó una carrera con un sencillo en el primer inning, otras dos con un triple en el segundo y batió un doble en el quinto. Tuvo dos oportunidades para completar el ciclo, pero lo poncharon en el séptimo y fue retirado con un globo de FAO en el noveno. Chris Flexen limitó a Boston a 4 hits en 7 entradas, con lo que el apoyo brindado por el bateo de Seattle resultó más que suficiente. Michael Pérez contribuyó con 3 hits y el mismo número de impulsadas a la victoria que Trevor Cahill y los Piratas de Pittsburgh consiguieron por 6 a 2 sobre los mellizos de Minnesota. Cahill permitió una carrera y dos imparables en 6 innings. El derecho retiró a los mellizos en orden durante 5 de las entradas que constituyeron su labor. La de este sábado fue su salida más prolongada desde el 10 de mayo de 2019. Minnesota cayó por décima ocasión en 12 juegos. John Gunn obtuvo su primera victoria como abridor desde 2018 al cubrir 6 innings con autoridad y los cardenales de San Luis vencieron 2 por 0 a los rojos de Cincinnati quienes sufrieron su sexto tropiezo consecutivo en un sábado lluvioso. Andrew Kirchner, quien reemplazó al receptor boricua Yadier Molina, produjo una carrera, lo mismo que Nolan Arenado. Dylan Carlson añadió tres sencillos para que San Luis ganara una serie apenas por segunda vez en la temporada. El emergente Manny Piña quebró el empate con un honrón de dos carreras en el séptimo inning y los cerveceros de Milwaukee superaron 4 por 3 a los cachorros de Chicago. Brent Seater elaboró dos innings en blanco como relevo del dominicano Freddy Peralta para que Milwaukee lograra su cuarta victoria en cinco juegos. Josh Hader sacó tres outs para su cuarto salvamento en el mismo número de oportunidades. Keston Hira totalizó tres inatrapables y Colton Wong finalizó con dos. Los cerveceros se recuperaron así de la paliza de 15 por 2 que Chicago les propinó el viernes en el primer duelo de la serie. Jed Lowry batió un honrón de tres carreras y los atléticos de Oakland ilvanaron su decimotercera victoria al construir una ventaja considerable desde temprano para derrotar 7 por 2 a los Orioles de Baltimore. Es la tercera racha más larga de triunfos que Oakland ha conseguido en su historia. Matt Olson y Mark Kenha pegaron dos hits y produjeron un par de carreras cada uno por Oakland que ha vencido nueve veces seguidas a los Orioles desde 2019. Reese Hoskins conectó dos honrones y remolcó cinco carreras para respaldar siete sólidas entradas de Aaron Nola y llevar a los Phillies de Philadelphia a superar 7 por 5 a los Rockies de Colorado. Nola, quien lanzó una blanqueada contra San Luis el domingo, permitió cuatro carreras y seis hits, pero se compuso después del quinto retirando a los últimos siete bateadores. Colorado anotó una carrera en el octavo, pero vio interrumpida su racha de tres victorias consecutivas. Jesús Aguilar rompió la paridad con un honrón de dos carreras que incendió un racimo de cuatro anotaciones en la novena entrada y los Marlins de Miami vencieron cinco por dos a los Gigantes de San Francisco. John Bertie logró otro batazo de cuatro esquinas después de cometer un error en el encuentro para ayudar a que los Marlins salieran de su letargo ofensivo. En tres de sus cinco duelos anteriores, Miami había bateado tres hits o menos. Un sencillo de dos carreras de Corey Seager en la sexta entrada fue decisivo y los Doyers de Los Ángeles superaron dos honrones de Fernando Tatis Jr. para derrotar a los padres de San Diego 5 por 4. San Diego amenazó en el noveno, poniendo la potencial carrera del empate en posición anotadora con un out, pero Kenley Jansen retiró a Tatis con un roletazo y ponchó al siguiente bateador para su quinto salvamento. Los padres tomaron una ventaja de 3 por 2 luego de que Tatis abrió el sexto con un cuadrangular al jardín central frente a Trevor Bauer, que había retirado a 11 en forma consecutiva. Tatis es el primer jugador contrario en pegar más de un honrón en dos partidos consecutivos en el Doyer Stadium desde que lo hiciera el toletero de San Francisco, Barry Boms, en 2002. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!